¿Qué es el semáforo? ¿Esta zona de lo que es semáforo en las escuelas, hasta cuándo van a seguir continuando ustedes las visitas? Mira, ojalá fuera siempre esto, porque usted sabe que con esto del semáforo es una estrategia para evaluar también el proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Algo clave para ver cómo están a la banda? Es clave, es clave, porque hoy he podido ver en algunos colegios que hay que mejorar algunas cosas. Con decirte que he encontrado a una maestra que estaba llegando a su escuela a las 8 y 40, son 40 minutos, que dejan de aprender los alumnos. Entonces, ya le estamos cursando algunos documentos administrativos a la maestra para que pueda recuperar esos 40 minutos de clases que corresponden por derecho a los alumnos. ¿Ese le ha dado las recomendaciones entonces del caso? Efectivamente, incito, hemos levantado las actas que corresponden. Bueno, lo que se trata es de mejorar, que los alumnos aprovechen todo el tiempo que está previsto para que aprendan. ¿Cuál será la siguiente visita que ustedes realizarán? Mira, nosotros vamos a hacer visitas escalonadas, ojalá pudiera ser todos los días, pero lo vamos a hacer tres veces por semana. ¿Usted le tocó esta zona el día de hoy, mañana quizás esté en la zona del centro de Guaralú? Efectivamente, la directora ha estado por la zona de Esperanza Central, Esperanza Baja, los especialistas por Chancay, por Ocayama, es decir, estamos haciendo una visita así relámpago a todos los colegios. Licenciado, ¿ustedes piensan que a fines de mes tendrán un aproximado de cuántas supervisiones han hecho con esto de escuela de semáforos, un total de cuántos serían los errores que a veces cometen como maestro de llegar, como lo que ha hecho esta profesora de llegar tarde en esta zona? Sí, claro, vamos a hacer una sistematización, un consolidado y estaremos en condiciones de poder decir a qué hemos arribado, cuáles han sido los, digamos, el impacto de todo este proceso que estamos desarrollando. ¡Gracias!